La leyenda del fantasma de fondo de bikini. Pero antes, dale like y suscríbete si amas a los animales. Bob disfruta en Halloween decorando y jugando a truco o trato, pero no se atreve a salir por la noche. Patricio le dice que todo está en su cabeza, que solo tiene que recordar un truco sencillo, susto igual a diversión. Y es así como le convence de que los sustos son divertidos, siendo que Bob se lo toma al pie de la letra. Hasta que aparece el pirata fantasma decidido a que todo el fondo de bikini pase mucho miedo, incluido Bob Esponja, que hasta el momento solo parece divertirse. El holandés errante no consigue asustar a Bob, hasta que se le ocurre hacerlo a través de sus amigos. Al principio Bob se resiste a creer que son ellos, pero cuando ve que Patricio no les responde y que cuando lo hace es a través de su espíritu, se asusta y sale corriendo de allí, siendo su esqueleto fuera de su cuerpo el que va por delante. Se detienen y el cuerpo de Bob le dice al esqueleto que tienen que volver para salvar a sus amigos. El esqueleto les responde que tiene miedo, pero que es cierto que tienen que salvarlos. Se mete de nuevo en el cuerpo y vuelve en el barco pirata. Intenta asustar al holandés, pero no lo consigue y este le dice que no podría asustarle ni en un millón de eternidades. Entonces Plankton le dice al pirata fantasma que claro que sí podría asustarle, que eso es porque no ha visto lo que hay dentro de su cabeza. Se meten dentro del cerebro de Bob. Aparentemente no hay nada que pueda asustar al holandés, el cual se queja de esto a Bob. Entonces este le dice que lo que verdaderamente le da miedo es que su mamá saque las fotos de él desnudo cuando era un bebé. Aparece Bob Esponja gigante de bebé achuchando al holandés. Y es entonces cuando este sale corriendo de su cabeza, verdaderamente aterrado. Por favor deja un like para apoyar el canal y compártelo con todos tus amigos para difundirlo.